¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarlos a ti y a todo tu auditorio en este inicio de semana como solemos hacerlo los lunes a esta hora. Así es, todos los lunes. Joaquín, pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que va tomando cada vez más fuerza como un punto de preocupación en diversos sectores, tanto académicos como políticos en México y en muchos países del mundo, y tiene que ver con esta polarización social que va quedando como resultado de algunos procesos electorales y que quizá la discusión de los últimos días fue detonada nuevamente por los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, de los que tú informaste oportunamente, en donde este personaje identificado con un nacionalismo populista de derecha muy dura, ya Jair Bolsonaro gana por un amplio margen, no lo suficiente como para ser ya el triunfador, pero sí lo deja muy cerca en la segunda vuelta. Y bueno, este es un personaje que está muy identificado con algunas posiciones que pudieran hasta hace poco tiempo haber aparecido como poco atractivas en términos generales, una posición muy en contra de todos los derechos de las minorías, homofóbica, muy en contra de las mujeres, en fin, con una tendencia a fortalecer la discriminación en todos aspectos, el pensamiento único, y que ha suscitado muchas pasiones y que tiene a la sociedad brasileña pues muy dividida, de todas maneras, muy polarizada, y entonces el planteamiento que se han hecho varios de los que yo consideraría filósofos y pensadores quizá más importantes de nuestra época es qué está pasando con nuestra democracia que va dejando en muchos países saldos que no son buenos para esos mismos países porque quedan sociedades muy divididas. Y claro, los referentes son los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, con sus dos procesos electorales de los últimos años, que siguen teniendo muchos niveles de complicación en la operación cotidiana de esas sociedades que de todas maneras se mantienen en la dinámica de las democracias. Algunos han acuñado términos como democracias iliberales para contrastarlas con los valores más tradicionales de las democracias occidentales liberales. Les preocupa, en muchos casos, ese estilo de los líderes que son políticamente muy autoritarios y socialmente generan mucha división en el electorado. Aunque ganen o pierdan, generan una enorme división. En Europa hay otros países que tienen esquemas parecidos a esto que estoy comentando, como es el caso de Hungría y de Polonia. Y en América Latina, pues por lo que se llegó a ver en esa primera vuelta electoral en Brasil, la figura de este señor Jair Bolsonaro, pues ha preocupado a muchos porque el proceso lo explican algunos filósofos, creo que bien, diciendo, a ver, esta polarización se está expresando en la política, se está expresando en los procesos electorales, pero es una división que tiene un fuerte componente cultural, en algunos casos un fuerte componente racial, en otros casos un fuerte componente religioso y desde luego un fuerte componente emocional. Es decir, no es tanto, perdón, una polarización que resulte de un análisis muy racional. Y la preocupación es que personajes como Bolsonaro no reconocen las diferencias, al contrario, las desconocen, y entonces al desconocer las diferencias naturales y bienvenidas de las democracias, lo que suscita en esos grupos son reacciones también muy intensas y se genera esta polarización en donde los grupos antagónicos se van demonizando los unos a los otros, se van señalando siempre responsables absolutos de lo que pasa o de lo que no pasa, y se van alejando de la posibilidad de encontrar en los esquemas tradicionales de diálogo, en los parlamentos, en los congresos, espacios para dirimir y analizar con más razón que pasión las naturales y bienvenidas diferencias. Algunos historiadores han llegado a decir que lo que está ocurriendo, Joaquín, y aquí empiezan las voces más alarmantes, para mí es muy parecido a lo que ocurría en la Europa del siglo pasado, de los años 30, que precisamente ese descontento fue capitalizado por algunos líderes con estas características de dividir, de ser muy autoritarios, y que permitieron el desarrollo y el auge del fascismo que tantos problemas ocasionó, tanta muerte y tanta destrucción, y entonces ponen como modelo, que no está mal, porque aunque los tiempos han cambiado mucho, los referentes siempre son importantes, lo que hizo el entonces presidente norteamericano, muy en contraste con lo que hace el actual, el presidente Franklin Roosevelt, que sacó una propuesta formidable, la del nuevo contrato social, el New Deal, lo llamó Roosevelt, y eso permitió salvar a los Estados Unidos de populismos, reencauzar las democracias occidentales y enfrentar esa crisis de manera exitosa. Bueno, hay algunas voces en los tiempos actuales que han ido encontrando en ese mismo sentido algunas alternativas que me parece que no está mal escuchar y leer con atención. Una de ellas es la voz del expresidente español Felipe González, un hombre con el que recientemente conversamos y lo platicamos aquí en su programa, donde ya nos hacía él ver, y este fin de semana hay una entrevista larga para el que le interese, una buena entrevista, por cierto, en el periódico español El País, en el que el expresidente Felipe González dice, necesitamos convocar a un nuevo pacto social. Yo lo encuentro muy similar a ese llamamiento del siglo pasado de Roosevelt, del New Deal, un nuevo pacto social, dice el expresidente González, porque lo que está ocurriendo puede ser más grave de lo que pensamos cuando los triunfos de algunos gobiernos democráticos no respetan a las democracias representativas, cuando no respetan los derechos de las minorías, o se atropellan y acabamos de ver, por ejemplo, también en el caso norteamericano, la nominación, el nombramiento del juez Cávano a la Suprema Corte, en medio de una enorme división social, de una gran controversia, porque, pues sobre todo las voces que esgrimieron con fuerza los derechos de las mujeres a ser respetadas y a ser escuchadas en sus demandas, más allá del tiempo transcurrido entre los supuestos agravios y los hechos demandados. En fin, este tipo de gobiernos, en donde inclusive su tendencia a dividir, logra involucrar algunos medios de comunicación, Joaquín, que toman claramente partido y van acentuando esa polarización social y en los que, por supuesto, las redes sociales que han mostrado que pueden manipular a la opinión pública, pueden también desinformar. Las redes sociales, Joaquín, no pueden estar ajenas a este análisis, porque yo creo que las redes sociales son como el dios Jano, tienen dos caras, una buena y una mala, ¿no? La buena es formidable y la mala puede ser muy peligrosa, ¿no? Porque si se trata de difundir mentiras para acentuar las polaridades y las diferencias, caray, cuidado, porque se puede hacer muchísimo daño. Bueno, ¿México dónde está en todo esto, Joaquín? Yo creo que es un buen momento para que en el contexto internacional de esta discusión ubiquemos a nuestro país que viene saliendo de un proceso electoral que en muchos aspectos fue ejemplar, que fue un proceso muy concurrido, que fue un proceso pacífico y en donde la verdad las señales que manda el nuevo gobierno que entrará en funciones en las próximas semanas. ¿Tú llevas la cuenta precisa de los días? ¿Cuántos son? Hoy 47, hoy. 47, yo no la llevo tan puntual. Pero lo que yo percibo por parte del presidente electo, la verdad es que han sido mensajes que van en un sentido opuesto a estas preocupaciones. Aquí no, yo no veo mensajes que vayan, pero por supuesto que hay controversia y que hay discusión y que algunas ideas no necesariamente se comparten y bienvenida la crítica, él mismo lo ha dicho, pero por supuesto que hay un absoluto respeto a los poderes de la Unión, se ha hecho explícito el respeto al poder judicial y al poder legislativo, por supuesto que los derechos de las minorías están siendo garantizados y respetados, no hay el menor interés en meter al país en una polarización, al contrario, quizá a algunos no les ha parecido bien el hecho de que quede claro que no se trata de que va a haber revanchas ni venganzas. Y yo creo que tendríamos que valorar bien estas señales, insisto, más allá de el que estemos o no de acuerdo con algunas preguntas o con algunos planteamientos que nos gusten o no, algunas de las ideas propuestas, que eso está bien, que haya discusión y que haya análisis. Pero los mensajes que se están mandando en el caso del proceso democrático mexicano, me parece, y hay que valorarlos, porque si no también corremos el riesgo como nos ocurre cuando no valoramos lo que tenemos. No apuntan en una dirección polarizante como en otros países, apuntan más bien en una dirección que trata de encontrar en la diversidad de opiniones y en los puntos de vista y símbolos, también elementos de unión y de trabajo coordinado, reconociendo las diferencias y respetándolas los que tienen puntos de vista distintos. Yo creo que este es el camino por el que hay que seguir, Joaquín, caer en una polarización que nos lleve a tomar decisiones drásticas en un momento dado, no nos va a ayudar, lo estamos viendo, y las voces de estos intelectuales, historiadores, filósofos que han resurgido y que creo yo que estarán presentes en los próximos meses, hay que tomarlos sobre todo como lo que deben de ser, una llamada de atención y una voz que dice, cuidado porque la polarización, aun cuando sea resultado de un proceso democrático, si lo que queda es un saldo de una sociedad profundamente dividida y esa división se sigue acentuando en los hechos cotidianamente, realmente el riesgo que puede producir en un país contradicciones de instituciones que funcionan al servicio de una democracia representativa con todo y sus defectos puede ser un saldo más negativo de lo que parece. Así que no me pareció ocioso emitir más allá de retransmitir un poco estos puntos de vista el día de hoy, porque vale la pena tenerlos presentes, Joaquín, no vaya a ser que en México se nos empiece sin querer a descomponer una situación que no está descompuesta, ¿eh? Yo la veo con todos los problemas del país que ahí siguen, es una situación que sigue siendo manejable en términos institucionales, en términos de una cordialidad y de una unidad que creo que sería muy bueno que tratáramos de preservar. Así es, yo creo que eso tiene que ser una prioridad. Gracias querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Buenas tardes, saludos. Que estén muy bien, igualmente el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto ASPE en Capítulo México. Gracias por ver el video.